Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Laura por si no me conoces. Hoy estoy recogiendo todas las decoraciones de otoño por fin, bueno aunque también es mi favorito, pero pues ya ni modo es hora para poder empezar a sacar las cosas de navidad. Y aquí estoy empezando con la cocina, simplemente recogiendo todo lo que está ahí, los trastes, guardando lo que va en su lugar y todo eso. Entonces después de aquí me voy a ir a la sala y voy a hacer lo mismo y después voy a pasar a la entradita. ¡Suscríbete al canal! Chicas, les cuento que no sé ustedes, pero a mí me gusta igual cómo se mira ahorita, se mira muy fresco, limpio, no sé, me gusta así, sin nada de decoraciones, se mira muy bonito, creo yo. ¿Ustedes qué piensan? Me gusta igual cómo se mira. ¡Gracias! 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 Y ya para terminar con la cocina voy a aspirar y ya es todo. Por fin ya terminó con la cocina y ya me paso a la sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!